Bacteria actinomicosis Son bacilos granpositivos pleomorpos, no espolvulados e inmóviles, no son alcohol resistentes, forman gránulos de suprim vivo y aparte de esto son habitantes normales de la orofaringia y el tracto gastrointestinal. Esta bacteria pertenece a la familia de los actinomicetasea y tiene subespecies en el hombre, como lo es la israeli, que es anaerobia stricta, naeslundi, bovis, viscosus y odontoliticus, que van a ser anaerobios facultativos dependientes de su requerimiento y de la especie de oxígeno. Su cultivo se da a una temperatura óptima, es decir, a 37 grados centígrados y su crecimiento es lento. Los medios más empleados para este cultivo es agar en sangre y un caldo de tío glicolato. La actinomicosis causa una infección crónica surcurativa granulomatosa que produce lesiones piógenas con tractos o maneras de senos interconectados que contienen granulos de microcolonias de actinomicosis. Su patogenia es a través de la lesión o un traumatismo, esta bacteria penetra y se difunde a tejidos vecinos tras la proliferación de forma de masa fibrótica. Su epidemiología es una infección de carácter endógeno, la mayoría de los casos entre 15 y 35 años y es mucho más frecuente en hombres. Sus manifestaciones clínicas son formación de granulomas que suelen fistularse, pueden haber diseminación hematógena y tiene algunas formas de presentación, como lo es la forma cérvico-facial que es la más frecuente, la forma torácica que es mediante la aspiración, la forma abdominal que su consecuencia es el traumatismo al tracto gastrointestinal, su forma genital producida por una inflamación crónica del endometrio. Para detectarla tenemos algunas pruebas de laboratorio, como lo son, tensión de gran, correcta toma de muestra de pus y gránulos de azufre, para introducirse en un envase y que este se mantenga la anaerobiosis. Y nos permite localización de los gránulos y otra vez su temperatura óptima para su crecimiento son 37 grados centígrados en el lagar de sangre durante 15 días. También tenemos pruebas genéticas para identificar el gen 16S por ADRN. Tenemos el caldo de tío glicolato para las muestras tisulares en placa de sangre y función de cerebro y corazón. Y por último está la prueba de catalasa, y la prueba de catalasa nos va a hacer un catalasa negativo confirmándonos la actinomicosis. ¿El tratamiento? ¿Es recomendable un drenaje quirúrgico? Aparte de eso tenemos un tratamiento prolongado por penicilina G. Esta penicilina se da vía intravenosa de 4 a 6 semanas. Seguido de penicilina 5 o amoxicilina biorral de 6 a 12 meses. Hay personas que son alérgicos a la penicilina, por lo cual se les recomienda otros antibióticos, como lo es doxiciclina, eritromicina y clindamina. La bacteria nocardia. Su morfología es no esporulados, vacilos ramificados gran positivos con catalasa positiva, alcohol resistente, no capsulados y aparte de eso son inmóviles. La nocardia tiene como característica principal que no forma parte de la flora comenal ni humana ni animal, es decir, su hábitat normal es suelo, agua o materia orgánica en descomposición. Aparte de esto, es un saprotito ambiental. Para un cultivo óptimo necesitamos algunas características, como lo son, que es un aerobio estricto, una temperatura óptima entre 27 y 30 grados centígrados, crece en medios habituales sólidos y líquidos, también crece en medios para hongos y microbacterias. Presenta unas manifestaciones clínicas, como lo son, nocardiosis o actinomisetoma. En caso de ser nocardiosis, es adquirida por inhalación. Esta nos causa abscesos pulmonares, neumonía necrotizante y filtrados diseminados. A partir de estas tres lesiones, lo que genera es que la bacteria se disemine más rápido, produciendo lesiones metastásicas, como lo son abscesos cerebrales, abscesos indolores. En caso de ser actinomisetoma, puede ser adquirida por traumatismos menores, frecuente en extremidades, o es una infección supurada granulomatosa de piel, tejido subcutáneo y huesos, con formación de accesos cistulares. Estas pueden ser causadas por la actinomadure o la nocardia resiliente. Por último, a por otro lado tenemos la prueba de laboratorio, y estas realizadas por amplificaciones de genes. Métodos de secuenciación, cultivo de las muestras en agar de sangre, sobobre dextrosa, sin antibiótico hasta 4 meses, y la tensión de gran o si el nielsen modificado. Por último tenemos el tratamiento, este depende de cual sea la lesión. En caso de ser nocarditis, se trabaja con carbapenil y amicacina. Esta se debe realizar con un tipo prolongado con cotrimoxasol. En caso de ser misetoma, se trabaja con una asociación de streptomicina con cotrimoxasol. Y por último, tenemos un tratamiento a base de trimetropin y surfametosazol.